...hacer otra cosa. Marcos sabe cantar, maestra. Cántale a la escuela, Marcos. ¿Me acompaña con el piano, maestra? Empecé a ver si puedo. ¡Cómo va! Ya sé. Nuestra escuela está de fiesta Al darle la bienvenida A nuestra linda maestra Que es la flor de la alegría Ella sí que tiene modo Y sabe enseñar de veras Y pa' tenerla contenta Le daremos las estrellas Gracias, Marcos. Ahora voy yo a ver si puedo. Gracias, mis buenos alumnos Por su cordial bienvenida No solo soy su maestra Sino soy también Su amiga Como es chula la maestra Y tiene los ojos lindos Ya tiene su enamorado Y es el loco de mi tío Marcos Ya váyanse todos Pasan de las doce Nos veremos en la tarde Buenazo La tarde La tarde La tarde La tarde ¿Te recom место